¿Qué tal? Yo soy Lutero Velázquez Cano y vengo a platicarles mi experiencia. Yo anduve en varias partes con quiroprácticos y todo y nunca sentí ninguna mejoría. Mis dolores eran muy intensos que casi me doblaban. Aparte de eso, vive uno una vida muy inquieta por los dolores que siente uno de... Yo vengo aquí, me detectaron cuatro hernias, una en cada disco, y venía muy enfermo. Y gracias a Dios y a las ganas que le pone a uno de salir adelante y acostumbrarse a vivir sin dolor, porque con los dolores la vida de uno es muy triste. Anda uno diario enojado, diario con mal modo, por lo mismo de los dolores que no lo deja a uno en pase nada. Y gracias a Dios, de lo anterior a lo nuevo de ahorita, gracias al centro de la columna vertebral, aquí me mejoré muchísimo. O sea, estoy al 100%. Gracias. 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 Gracias.